El tipo de trabajo en el que estoy me requiere tener condición, yo soy soldador y el soldador es un trabajo muy pesado y tienes que tener condición porque es equipo muy pesado el que tiene que cargar uno. A veces cuando nos tocan las plataformas, pues a veces se descompone el elevador y estás hablando de 250 escalones que tienes que subir en caracol y tienes que tener condición, porque digas o no, a mitad de camino tienes que partir 3, 4 minutos, 5 minutos agarrar aire y luego seguirme, porque el equipo son como unas 50 libras yo creo más o menos, 50, 60 libras. Estás hablando de lo que es la maleta y el equipo, el equipo personal de uno. Yo no venía, pues mi esposa es la que viene y mis hijas, pero dice mi esposa vamos, pues vamos, pues total. No, me vine un día o dos y lo dije, entra, bueno pues déjame. Y no, y me gustó, dije no, pues está bien, está divertido y me gustó la zumba y no, si te sientes bien físicamente y no es fácil, tienes más rendimiento porque andas más activo en la casa, en el trabajo no se diga, tienes más, te desarrollas más. Las primeras clases sí sentía que caía, ya me impuse, como dos clases sí sentía que iba a caer, pero no, dije no, 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 esto no me va a ganar y me puse, me puse, no, sí, está muy bien, está interesante la clase de zumba y aparte que te distraes un poco y te sientes físicamente muy bien. Me gustó la zumba y dije, pues voy a seguir viniendo porque me gustó, me gustó la zumba y aquí estoy todavía echándole ganas a la zumba. Que se animen todos los que están escuchando y que vean este video, que se animen a calarse y van a ver que van a sentir la diferencia y el cambio en uno mismo y están muy bien las clases de zumba. Ese es el mensaje que yo les diría, que no tengan vergüenza, yo desde primero tenía vergüenza, después se me quitó ya, no pasa nada. ¡Gracias!